Confieso que encontré la posibilidad De ir por un camino más fácil Tomar un vehículo directo Sin problemas Pues fueron momentos irrecuperables Donde yo quería Entregar mi vida Pero el altar No me aguantaba más Porque era demasiado santo Para mi apariencia Para poder llegar Hasta donde tú estás Tuve que renunciar a reglas que condenan Y me hacen creer que de mí te avergüenzas No pueden entender que así como soy También tu sangre a mí Me perdonó No ando por la vida Descubriendo que te hace enojar Prefiero invertir mi tiempo Atendiendo aquellas cosas que te van a agradar Si viste mi valor que nadie consiguió Tú fuiste quien me halló Tú fuiste quien me halló perdido y se inclinó Me levantó Me visitó Me redimió Interesante todo en mi interior Para poder llegar Tuve que renunciar a reglas que condenan Y me hacen creer que de mí te avergüenzas Y me hacen creer que de mí te avergüenzas Tu sangre a mí te avergüenzas Me perdonó Me invitó A conectarme con tu cuerpo Aunque yo sea el pie Que pise el fango y el otro no La diferencia entre los dos Es que él pisa con zapatos Mientras yo Voy directo al suelo descalzo Pero los dos somos del mismo cuerpo Yo no recuerdo que un mismo dueño de sus pies Por verlos distintos Se separe de alguno de ellos Por eso me muevo a conectarme contigo Directo en intimidad Sin espectadores Sin jueces ni religiones Sin dogmas ni emociones Que por fuera puede mirar Pero en realidad Puede que esté lejos de ti Mi corazón esté lejos de ti Para poder llegar Hasta donde tú estás Tuve que renunciar a reglas que condenan Y me hacen creer que de mí te avergüenzas Y me hacen creer que de mí te avergüenzas Y me hacen creer que de mí te avergüenzas Y me hacen creer que de mí te avergüenzas Gracias por ver el video.